María del Mar Villafranca, directora general del Patronato del Alambre Generalife y Miguel Ángel Palán Colmedo, delegado general de la Caixa en Granada, Jaén y Almería, han presentado un acuerdo de colaboración para la mejora de la accesibilidad del conjunto monumental del Alambre Generalife. Además, ambas instituciones han firmado un nuevo convenio para llevar a cabo un estudio sobre el impacto económico que representa el conjunto monumental para la ciudad. En ese sentido, pues no solamente también con la Caixa hicimos el estudio de accesibilidad para incluso llegar hasta el 70% de esta adaptación posible, dentro de las limitaciones del lugar difícil y complejo y también auténtico que hemos heredado, sino también poder estudiar aquellas fórmulas, aquellos proyectos que sean más convenientes, respetando siempre la ley del patrimonio, haciendo lo posible. Ambas entidades han acordado la creación de una comisión paritaria de seguimiento que coordinará y velará por el cumplimiento del proyecto que se firma y que se establece en el compromiso de instalar una plataforma elevadora en el Palacio de Carlos V del conjunto monumental. 150 personas diariamente acceden a la Alhambra con discapacidad, según tengo entendido. Y en concreto, la actuación de que estamos hablando, que hace más accesible precisamente esta ubicación donde nos encontramos, el Palacio de Carlos V, lo que es la planta superior, pues en concreto la exposición de Matís recibió 200.000 visitantes. Yo creo que entre los 200.000 porcentualmente, pues me imagino que muchos sufrirían discapacidades y probablemente más personas podrían haber accedido si esta cuestión la tuviéramos ya resuelta. La Unesco declaró la Alhambra y el Generalife de Granada como patrimonio mundial el 2 de noviembre de 1984. Actualmente el monumento recibe más de dos millones de visitas al año y de estas 150 diarias son de personas con movilidad reducida y personas con grandes discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales. Creo que estamos todos de enhorabuena y yo también quiero felicitaros por esa decisión porque ahora más que nunca se necesitan esos soplos de ayuda y de que todo este gran sistema, yo creo que no solo social, sino también el cultural extensivo, los llamados derechos de cuarta generación, pues no se desmantelen. Gracias por ver el video.